Un amante del fútbol, buen padre, hijo ejemplar, trabajador incansable, con vocación de servicio. Por esto, con mensajes desde el corazón, los ciudadanos agradecen su labor en pro de los más vulnerables. Quiero agradecerle a la administración de Itaguí, en especial al señor alcalde Leo Mario Bedoya, por esta labor que ha hecho con nosotros las personas mayores. Yo me siento orgulloso por el alcalde Leo Mario Bedoya, por lo que ha hecho con el adulto mayor en el municipio de Itaguí. Gracias señor alcalde, eres único en Itaguí. Gracias por darnos la oportunidad de convivir con nuestros niños, todas nuestras experiencias. Te queremos, te queremos, te queremos. Me siento orgulloso del alcalde Leo Mario Bedoya por la forma en que incluye al habitante de calle y la manera en que integralmente le ayuda, no solo con la alimentación, sino también con las terapias y el mejoramiento. Me siento muy orgulloso de Leo Mario Bedoya, el alcalde, porque siempre está para la comunidad. Muchas gracias alcalde. Ahora, me siento muy orgulloso, como usted como alcalde, por la seguridad que nos brinda en el municipio, de la educación que le da a nuestros hijos. Un saludo de Navidad, le desea Darío Zapata. Bueno, yo me siento muy orgulloso, como itaguiseña, de la labor del alcalde Leo Mario Bedoya, porque veo el avance en el municipio, en cuestión de seguridad, educación, deporte. Es una persona que ha ayudado a los indigentes, los niños, los colegios, los transformó. Y, no, es excelente. Es muy querido por todo el pueblo de Itagüí. Es para los ciudadanos un orgullo tener un gobernante cuya prioridad es la inversión social, mejorando las condiciones de vida de las 270 mil almas que impulsan a Itagüí hacia el futuro. Nos sentimos orgullosos porque Leo Mario es una persona maravillosa. Ha sido un alcalde ejemplar, con transparencia y responsabilidad. Es muy entregado a la comunidad y está cumpliendo con lo que prometió en campaña. Y Itagüí cada día se ve mejor y avanzando más. Hijo, te queremos mucho, eres una persona maravillosa. Mi amor, hoy te deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que el niño Dios siga trayendo en tu vida mucha esperanza e ilusión de seguir trabajando por el Itagüí que todos estamos soñando. Que el niño Jesús te aumente tu gran corazón que tienes. Que el niño Jesús, el ángel de la guarda, Dios y la Virgen María te acompañen siempre. Si Isabel pudiera hablar, te diría que te ama y te agradece tantas cosas buenas que has hecho por nosotros y por nuestro amado municipio de Itagüí. Gracias por ser el gran líder que eres padrino. Te amamos con todo nuestro corazón. ¡Feliz Navidad!